Bueno, pues seguimos adelante con más música Esta noche Bueno, nos piden bastante música, señores Bastante música para complacerlos Nos piden música de banda Bueno, pues tal vez es para bailar, señores O para escucharla Bueno, pues si nada más es para escucharla La quitamos, señores Si nada más es para escuchar la música de banda Se las quitamos Y te gustará Te enloquecerás Te fascinarás Bailar Baila, baila, baila Y después tomamos jodas con un muy cierto té Ah, ah, ah Baila, baila, baila Y ok Con mucho ritmo Hasta el amanecer Ah, ah, ah Bueno, pues estamos en comienzos Después de este tema Vida de la música de banda Bueno, pues no estamos acostumbrados a poder música de banda, señores No estamos acostumbrados, pero vamos a complacernos hoy En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que haría historia La Sonora Matancera Vamos a bailar, señores La mamá de los pollitos ¿Dónde andan los rumberos? Porque no lo siento chistar ¿Dónde andan los rumberos? Porque no lo siento chistar Suave Que el mate que se ha formado y no lo veo bailar Oye, viene el tumbador Porque se la viene el bombón Porque quieren ser como él Venga la música, Matancera Que vengan los rumberos Si es que quieren guarachar Que vengan los rumberos Si es que quieren guarachar Que vengan los rumberos Suave ¿Por dónde andan los rumberos? Que no lo siento chistar ¿Por dónde andan los rumberos? Que no lo siento chistar Que el mate que se ha formado y no lo veo bailar Oye Si, señor Que vengan los rumberos Si es que quieren guarachar Venga la música, Matancera Pero si es que quieren guarachar Y que vengan los rumberos Suave ¿Y dónde andan los rumberos? ¿Y dónde andan los rumberos malos? ¿Y dónde andan los rumberos? 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 Que yo no lo veo ¿Y dónde andan los rumberos? ¿Y dónde andan los rumberos? En el año 1924 Nace a la vida en Matanzas, Cuba Un conjunto que hay en historia La sonora Matancera Suave ¿Y dónde están los romperos Y donde están los romperos Y donde están los romperos Venga la música matancera Suave Y donde están los rumberos, y donde están los rumberos volan Y donde están los rumberos, y donde están, que yo no lo veo Y donde están los rumberos, y donde están Y donde están los rumberos, y donde están, que yo no bailan Y donde están los rumberos, y donde están los rumberos buenos Y donde están los rumberos, y donde están Y donde están los rumberos, y donde están Y donde están los rumberos ¿Y dónde están los rumberos? ¿Y dónde están los rumberos? ¿Y dónde están los rumberos? ¿Cómo dicen? ¿Y dónde están los rumberos? ¿Y dónde están los rumberos? Esta noche va a chatear. Dice el pasanito de huevo en cor. ¿Y dónde está el técnico? ¿Y dónde están los rumberos? ¿Y dónde están los rumberos? Un rumbero bueno y suave Están los rumberos y no me están Ya se va Ya se va La grandeza de ser pequeño Sumido Fugitivo